El boletín oficial de la Junta de Andalucía, el BOJA, ha publicado este lunes las resoluciones que certifican las personas que han superado los exámenes y, por tanto, pasan a la fase de concurso de la oferta de empleo público del Servicio Andaluz de Salud, el SAS, donde los tribunales calificadores han mantenido reuniones en las últimas semanas y han determinado que 42.925 aspirantes superan las pruebas selectivas. Según un comunicado de la Consejería de Salud, esta cifra representa un 47,4% del total de las 90.626 personas que habían concurrido. Por tanto, pasarán a la segunda fase del proceso, la del concurso, para optar a las 3.282 plazas de las 61 categorías convocadas. Asimismo, los listados se pueden ya consultar en las delegaciones territoriales de salud de la Junta de Andalucía, en la sede del Servicio Andaluz de Salud y en la página web del SAS, que están viendo en sus pantallas. Gracias.